¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Y gracias por dar una posibilidad de poder comentarle a la población sobre la cuestión de los peces. Estamos notando, sí, desde hace unos días que hay un aletargamiento, les llamo yo, por la forma en que lo estamos observando, de una gran cantidad de peces, que es bastante inusual en esta época del año, pero bueno, estamos tomando contacto con autoridades provinciales, nos hemos comunicado con el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Piscicultura, que se encarga de estos problemas en particular. Ellos nos han dado información sobre las posibles causas, independientemente del estudio que vamos a hacer nosotros en el día de hoy, para ir teniendo información de mano propia. Nos están comentando que, incluso en Colón, que es una localidad muy cercana a nosotros, han tenido la semana pasada una gran mortandad de sábalos, en una laguna grande que tiene la localidad. Entonces, me lo han dado esa información como un adelanto de que existe el problema en la región. Y que se puede ver a dos motivos básicos. El primero es las grandes heladas que tuvimos los días pasados, donde la temperatura del agua bajó considerablemente para el hábitat de los peces. Y eso hace, obviamente, que le produzca el frío, los aletargues. Y también la bajante, por la escasez de lluvia que estamos teniendo en todo el país, y en la región en particular también la tenemos, la bajante hace que tengamos menor nivel de agua, y ese menor nivel de agua hace que se sienta aún más el frío extremo que tuvimos las semanas anteriores. Entonces, eso ha producido, según las autoridades del Ministerio de Ambiente que nos han pasado esta información, este resultado de que tengamos el aletargamiento de los peces. No obstante eso, han aparecido algunos peces flotando, peces muertos, y eso seguramente se está debiendo a la falta de oxígeno en el agua. De todas maneras, reitero que lo que vamos a hacer desde la municipalidad es un estudio del agua, un estudio químico para sacarnos, tener las primeras conclusiones en forma directa, y también, obviamente, ese resultado lo vamos a elevar y compartir con el Ministerio de Ambiente para que podamos ir llevando una política adecuada para la cuestión, y que toda la población pueda tener la información de qué es lo que nos está sucediendo. Hacía referencia que en la ciudad de Colón también pasaba algo similar, pero con mayor cantidad de peces. Sí, lo que nos dijeron, yo no lo sabía por otra fuente que no sea la que les estoy diciendo, que es una mortandad importante. O sea, le llamó mucho la atención eso. Evidentemente, al tratarse de una laguna que es más cerrada y tiene menos caudal de agua en movimiento, el río y el agua se abastece de oxígeno con el movimiento. Entonces, las lagunas son más aletargadas incluso que los ríos, y seguramente ese ha sido el motivo. ¿Qué precauciones hay que tomar, o la población tenemos que tomar? ¿Biel? ¿Qué te parece? Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer a tanto no tener la certeza de las causas que esto provocan es suspender la pesca. Hasta que no estén los análisis correspondientes del agua y de los elementos que pueden causar esta mortandad. Insisto de que hace 60 días que no llueve y evidentemente el caudal del río ha bajado y eso hace que las temperaturas se noten con mucho más crudeza. Así que esa es una de las recomendaciones, ¿no? Pescar hasta tanto el municipio no te dé la seguridad de que sí la mortandad se debe a factores no químicos del agua de río. Miguel, ¿qué tiempo se estima para los resultados de estos primeros estudios que se han realizado? Los resultados quizás ahora a la tarde se empiecen a tomar las primeras muestras se tomen las muestras y después calcula que depende de la técnica analítica que se utilice puede estar en 3 o 4 días los resultados. Si esto continúa y se agravará, ¿puede ocasionar algún tipo de problema de salud? No, si mantenemos la veda de la pesca. No, si mantenemos la veda de la pesca, que es lo que nosotros estamos recomendando, no debería haber problema. Porque si se ve, nosotros lo hemos visto, tanto en el molino comado como acá, si aguas arriba hemos visto que el pez, no es que está muerto, el pez que permanece en el agua está vivo. Se mueve muy lentamente, ese es el aletargamiento al cual hacía en mención Roberto. Lógicamente aquel pez que queda fuera del agua, lógicamente la deshidratación y el frío se recontra multiplica, eso hace que el pez termine muriendo. Pero... Igualmente si es la falta de oxigenación, no hay una solución hasta que llueva como siempre, ¿no? Esa es otra de las cosas, otro de los factores que estamos esperando. Las lluvias se están corriendo, hace 60 días casualmente que no llueve, y estamos esperando de que esto traería una solución importante a todo lo que no solamente disminuirían las concentraciones de elementos tóxicos, si es que existen, y por otro lado, lógicamente, aumentaría la oxigenación, la correntada y el nivel del agua sería mucho mejor. La lluvia la estamos esperando hace mucho, se están corriendo, y espero que este fin de semana se puedan hacer. Miguel, hiciste mención a la lluvia, ¿cómo está el campo, no? Con toda esta situación. El campo está... se ha sembrado trigo y tiene 10, 15 centímetros de trigo, está próximo a macollajes, hay una segunda fertilización, la cual... Conuria, la cual se va a dar dentro de poco y necesitamos lluvia. Y esto no se soluciona con 20 milímetros, ¿eh? Entonces necesitamos lluvia arriba de 60, 70 milímetros para decir, bueno, más o menos estamos en condiciones de poder decir, vamos a tener una buena campaña. Es importante, y también para el maíz, para siembrar maíz.